Música Música Ella es Alexis Quisquero, la doble de Rocío Morcán y llega hasta este escenario Música Ay, si pudiera encender, porque tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer Sí, antes yo nunca fui No fue de nadie, la tonta presunta la vida Más que conozco no concuerdo con mi pensamiento Música Al sentir tus besos yo amo y siempre me arrepiento Música Cuando vio a tus ojos y el sol y tu huevo amanecer Música 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 Música